¿Qué tal banda Correlona? Buen inicio de semana. ¿Quieren conocer todos los detalles y todo lo que ocurrió ayer en la primera edición de la carrera? ¿Listo y la continúa? ¡Quédense que comenzamos! ¿Qué tal amigos? De Unfoca tu ritmo Y amigos Héctor Beristain también Pues hace tiempo que no hacía videitos de inicio de semana Hoy lunes 18 de noviembre del 2024 Queremos hablar de lo que sucedió ayer Y por eso tenía que hacer el video Y es respecto a la primera edición de la carrera La historia continúa T10, simplemente T10 Y bueno, fue magnífica Pero antes que nada Quiero aclarar y quiero dejar en claro Que pues bueno Yo no soy Parte De la organización Yo solamente fui un Ahora sí que patrocinador La mesa directiva fue integrada por El señor Señorazo Santos Tune Y seis personas más Que son los que organizaron la carrera Los que hicieron todo De mi parte Únicamente fue Que fui el pulsor Así que Les apoyé Con la publicidad Para la carrera Ese fue mi patrocinio La medición de la ruta Y las fotografías Y el video De las cuales Pues vamos a A poner un ratito más Pero mientras vamos a platicarles de la carrera La carrera inició perfecto A buena hora Tempranito Y Se los digo Haciendo una plática de sobremesa Después de la carrera Con ahí con los amigos Pues Hace más de 20 años Yo creo Que ninguna carrera en Cancún Se ganaba Toda con tiempos Increíbles Y pues los ganadores Todos también fuera Aquí tengo Mi acordeón No me lo sé de memoria Les soy sincero Sé que es Fernando Vázquez Con 14.52 El primer lugar Después Giovanni Fernández De Tlaxcala Perdón De Puebla Con 15.35 Y René Fuentes Con 15.42 Todos abajo de 16 minutos En la categoría femenil Rosita Cruz Con 19 minutos Se la está llevando Ella hizo 19.09 Exactamente Para Para ser precisos Carrerón Muchísima gente Padrísimo La disfrutamos Completamente La La carrera Estuvo Llena de emoción El clima Fue fantástico De verdad que lo puedo decir Nos trató el clima De maravilla Había un poquito de viento De De regreso Y yo me sentí Cómodo Padrísimo Muy rico Muy rico Pues Terminando la carrera Pues me incorporé Para terminar Lo de la Toma de fotos Como saben que soy El patrocinador De fotos Que hoy van a aparecer En mi perfil En mi perfil De enfoca tu ritmo Aquí en facebook Recuerden que Ahorita este video Lo están viendo Bueno Los dos perfiles Lo están viendo En el vector Beristán Que todo el mundo Conoce Pero todas las fotos Y todo Van a estar posteadas En el perfil De facebook En la página De enfoca tu ritmo Ahí se los dejo Para que lo Lo encuentren Aquí en facebook Ahí van a estar Todos los detalles Ya ahorita está La tabla De los De los tiempos De los De los ganadores Pero Ahí vamos a poner Todo Y pues Padrísimo Y nuevamente Felicitando A esos A los organizadores De la carrera Que se sacaron Un 10 De verdad Que nunca había visto Tantas Tantas rifas juntas Se rompió el bono De los 5 mil pesos Que se tiene que dar Para que iniciera Menos de 15 30 Pues se lo Se lo llevaron En los hombres Increíble Como se los digo Una carrera Con bastante nivelito Y todas las carreras Tuvieron ahí Sus entres Estuvo muy padre Afortunadamente No hubo No hubo errores Todo bien Hubo algunas Algunas cositas Ahí en las En las categorías En las cuales Se resolvieron Inmediatamente Pues cuestiones Normales De logística Pero somos Somos compañeros Y rápido Se resolvió Otro tema Importante Fue La entrega De De playeras Ya se los habíamos Dicho Las playeras Únicamente eran A los 300 Primeros inscritos Muchos se fueron Con que Era para todos Y no Si los tuvimos Diciendo Me queda claro En muchas entrevistas De las 20 entrevistas Que hice Las últimas Que tuvimos Las playeras Se les mencionó Así que Una disculpa A los que no No contaron Que no llegaron A tiempo Y no pudieron Tener su playera Conmemorativa Pero de verdad Que si lo dijimos Fuera de todo Muy contento De ver que si Se pueden hacer Carreras A buen precio La inscripción Fue de 150 pesos Se dio medalla Se dio Playera A los 300 Hubo premiaciones En efectivo Bono para Primeros lugares Y una De premios En las rifas Increíble Increíble No sabes Cuántas rifas Sufro Muchísimas Agradecemos Agradecemos A Visto del Deporte A señora Aguinaga Que estuvo ahí Presente Que nos estuvieron Echando la mano Para Para entregar Los reconocimientos La señora Alejandro Luna También Director del Deporte Que nos ayudó Con la entrega De los reconocimientos A los pioneros Estuvo sensacional Al rato Van a ver Las fotografías Dame chance Porque De verdad Que fueron Todas las fotos De meta Las tienen Mi camarógrafo Estrella Sasha Beristain Vieja Me ayudó mucho Ahí con las Con las fotos Mientras yo llegaba Porque Saben que Yo también competí Y No las pasamos De lujo Van a tener La video cápsula De enfoca turismo También de la carrera Y pues bueno Así las cosas Este Lunes 18 Vienen buenos Molecitos Viene La carrera De De la carrera De De la alegría Ahí vean Ahí vamos Vamos a poner Todas las convocatorias Está el medio De Tulum Para el primero De diciembre También está La carrera Guadalupana Hay muchas Muchas carreritas Está la carrera De Itana Bueno Es Que es una Es una convivencia Y ahí Y ahí se las Se las estamos Dejando A todos Para que Para que puedan Compartirla Sale Aquí recuerden El canal de Enfoca turismo Donde voy a estar Poniendo todo Porque mi muro Ya está bien saturado Y pues es el muro personal Y estamos tratando de hacer Este Esta página De enfoca turismo Para Que esté dedicada Únicamente a Cosas de carreras Sale Así que Esto también se sube Todo a YouTube En YouTube Estamos como Héctor Beristain Y quieren ver Las cápsulas Quieren ver videos Ahí suscríbanse También suscríbanse Aquí al canal De enfoca turismo De Facebook Y bueno Pues nos vamos Gracias a todos Y Recuerden Antes que nada Enfoquen Su Ritmo Vámonos Ritmo Ritmo